Entonces para que sea continuo hemos visto que tiene que existir el límite por la izquierda y por la derecha Tiene que existir la función y tienen que ser los tres iguales como aquí Por la izquierda 4, por la derecha 4, vale 4 Esta no porque por los límites son distintos Y esta es que tiene un huecazo Y tampoco son continuas Las funciones que tienen asíntotas ¿Vale? Esta tampoco porque el límite por la izquierda no vale igual que el límite por la derecha Y aunque valga igual, no vale La función no existe en este punto Entonces no es continua Entonces voy a poner una función y vamos a estudiar la continuidad Nos voy a poner dos Estas dos X cuadrado menos 2X Si X es menor que 1 Y 2 menos X cuadrado Si X es mayor o igual que 1 Y F de X igual a Menos 1 Si X es menor que 0 Y X cuadrado menos 2X Si X es mayor o igual que 0 ¿Qué hago yo con esas dos criaturas? ¿Mmm? No No Tengo que hacer los límites Tengo que ver punto donde es alta ¿Dónde es alta en el 1? Porque esta función es continua siempre Una parábola Las funciones polinomias son continuas Te da una recta, una parábola Una curvita así O sea, no tienen problema El problema que tiene esta función Es que cambia De una función a otra en el 1 ¿Vale? Entonces tengo que ver Si por la izquierda Vale lo mismo que vale por la derecha Si conectas las dos Si no conectas que no es continua Entonces hace el límite por la izquierda El valor de la función en el punto Y el límite por la derecha ¿Cómo hago el límite por la izquierda? Una de las dos, ¿no? La primera, ¿por qué? ¿Esto qué quiere decir? Esta función definida a trozos Quiere decir que en el 1 A la izquierda del 1 Cuando x es menor que 1 Hay que hacer x cuadrado menos 2x Y a la derecha del 1 Hay que hacer 2 menos x cuadrado ¿Vale? Entonces el límite por la izquierda Sustituye el 1 aquí En la parte izquierda De la función Es decir, sería 1 al cuadrado menos 2 por 1 1 al cuadrado es 1 Menos 2, menos 1 El límite por la derecha Sería sustituirlo en la parte derecha Sería 2 menos 1 al cuadrado 1 Y f de 1 Sería sustituirla donde esté el igual ¿Dónde está el igual? Aquí, ¿no? Aquí 2 menos 1 al cuadrado 1 ¿Es continuo o no? No No es continuo porque aquí vale menos 1 Y aquí vale 1 Hay que poner En una función f de x Es continua ¿Cómo? Si estamos viendo menos continuo Si es continua En r Salvo en el 1 Porque en el 1 salta En todos los números salvo en el 1 ¿Y podríamos poner Las continuas en x vale 1? No Hay que poner f es continua En todos los puntos Salvo en el 1 Cuando x vale 1 Y esta me equivoco ¿El qué? Esta función es continua x cuadrado menos 2x es continua Y esta también es continua Esta no tiene ningún problema Le puedo sustituir todos los números que quiere Y le dan dos parábolas Una así Y la otra así El problema es En el 1 Que no coinciden las dos Cuando x vale 1 Las dos no coinciden Una llega hasta aquí Y la otra sube de aquí para arriba Ese es el problema Pero esta es continua Esta en todos los restos de los puntos Es continua La puede dibujar Si levantar el lápiz del papel Y esta también ¿El qué? Primero hay que ponerlo Mientras no den igual Ahora esta le voy a cambiar una cosita Para que sea continua Tengo que ponerlo en la cosita Tengo que ponerlo en la cosita Entonces Tengo que hacer el límite Cuando x tiende a 0 por la izquierda El límite Digo Yo siempre lo pongo en este orden Luego hago el valor de la función Y luego hago el límite Cuando x tiende a 0 por la derecha Por la izquierda Por la izquierda sería Sustituirlo aquí el 0 Por la parte izquierda ¿Dónde lo sustituyo? Entonces sería 0 partido 2 Que es 0 Por la derecha Sería sustituirlo aquí 0 al cuadrado Menos 2 por 0 También 0 Y f de 0 Sería sustituirlo en la derecha Porque al igual está aquí Sería otra vez 0 al cuadrado Menos 2 por 0 0 Entonces esta función es continua Pues esta puedo poner F es continua en todo R Al final lo que se pone Que es continua En todo R Menos que en el punto raro